¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Derrite Sinceruni, bienvenidos a la nueva reforma sin fronteras del canal Y esta va a ser, va a ser un especial casita... A ver, la anterior fue la casa de la abuela, esta va a ser la casa de solteros Con contenido personalizado, mucho contenido personalizado, que había gente que me lo estaba pidiendo Así que perdón por las personas que no les gusta el contenido personalizado Pero este es un pequeño homenaje... Voy a quitar esto Vale, ya... Un pequeño homenaje a las personas que sí les gusta el contenido personalizado Porque yo creo que ahí tiene que haber cabida para todo y para todos Y bueno, pues esta casa, la bici, la casa de la abuela, la bici está amueblada Pero ya le hemos quitado los muebles Y queda tal que así, como podéis ver, tiene aquí un baño, un dormitorio Yo creo que es el dormitorio de Gitanilla, como la he llamado yo Otro baño, otro dormitorio, la cocina, el comedor, el salón, la entrada Pero bueno, además, esto va a ser una construcción yo creo que va a ser muy rapidita Tengo que reconocerlo ¿Por qué? Porque mirad, esto la tengo yo ya pensada Esto lo corro por aquí Esta, fuera Esta, fuera Mira, esto por aquí Esta Así, muy bien, así me gusta Esto puede venir por aquí también Perfecto Y esto, ¿cómo lo vas a hacer, Edu? Pues mira, esta parte había pensado yo En hacerla A ver, no No ¿Había pensado en hacer algo así? Sí, bueno, sí Ya había pensado en hacer eso Pero también había pensado en hacer Algo así Porque puede quedar muy bien Muy chulo, muy llamativo Un poquito más grande También cabe decir eso Y voy a hacer una cosa Mariposa Que me encanta a mí hacer Que va a ser mover la casa un poquito Eh, a ver, esta es la casa Pues la voy a hacer uno Y dos Yo creo que la voy a mover dos cuadraditos Vale, la piscina también Luego todo lo moveré ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿Por qué? Os preguntaréis todos Porque yo quiero O bueno, voy a intentar Hacer esto Para acá Uno Y yo sé que hacer uno ahí Es un poco fastidiado Porque es hacer uno aquí Uno aquí Y uno aquí Pero bueno, no queda mal Y también podemos mover uno más aquí Uno y dos Ahí ¡Perfecto! Pues ya tenemos Esta parte de la casa hecha ¿Vale? Ahí tenemos Un pequeño Un pequeño Yo qué sé No sé Llamarlo como queráis vosotros Vale, bueno Pues dicho esto Dicho esto Ahora sí puedo Voy a volver a poner esto Como lo tenía antes Que es así Con esto aquí Pero voy a quitar estos Porque tampoco me gustan No me gustan nada Ni mucho, ni poco, ni nada Y yo creo que aquí Podríamos poner otro tipo de Algo así ¿Vale? Sí, perfecto Así me gusta Muy bien Muy bien Con una pequeña barandilla Que lo voy a poner Porque nos va a venir muy bien Esa Esa barandilla Eh Que va a ser A ver si veo la barandilla Que quiero Vale Va a ser así Así Y ahí Y ahí Muy bien Del mismo tamaño No Tiene que ser más cortito Y este es de dos Pero este es de uno Vale Pues ya la tengo Vale Una Y dos Y dos por aquí Por ejemplo Yo que sé Tiene que ser de tres ¿Qué puerta de tres puedo poner de aquí? Esta No queda mal Pero no me convence Y ahora ya empiezan los problemas de No es fea Pero no me convence Y yo creo que la que más me convence Son estas dos Así que bueno Pues se va a quedar esa Así Luego Esto lo voy a llevar así Aquí Aquí Y tampoco Porque A ver Si la habitación Gitani Ya va a ser esta La casa Va a estar aquí Va a ser un concepto Abierto Vale Es un concepto Abierto Total Todo Lo único que tiene ahí Esto de Vale Esta también la voy a borrar Para que quede Un espacio Muy diáfano Muy guay Y yo creo que así puede quedar Un Algo Algo bonito Algo Bien bonito Aquí puede estar el salón Aquí puede estar El comedor Y aquí puede estar la cocina Pues si Más o menos Como Como lo teníamos Si es verdad que ahora El salón Bueno Si es verdad que ahora es todo Un poquito más Grande Pero bueno Eso no pasa nada Porque yo esto Lo traigo Aquí así Rapidito Vale Perfecto Muy bien Guay Bien pues voy a borrar Esta Voy a borrar Esta Este árbol Fuera también Yo es que soy Eduardo Manos tijeras Ahora mismo Pues lo voy borrando Todo Todo lo que voy pillando Lo voy borrando Vale Bueno Voy a seguir con mis ventanas Porque ahora me tengo que adentrar En este dormitorio de aquí Yo creo que esta casita va a ser corta ¿Vale? Esta construcción Va a ser cortita No va a ser una construcción larga Pero ya que lo hago La quiero hacer bien ¿Vale? Quiero hacer una casa Bonita Guay De contenido personalizado De un contenido personalizado Muy rico También te quiero decirlo Y Y eso Vale Ese ahí Porque ahí no tenía Teníamos una ventana muy fea No me gustaba la ventana que teníamos Aquí puede haber Aquí podríamos poner Podríamos poner Como una especie de terracita Que va a llegar hasta ahí Muy bien Y claro Si eso está ahí Aquí arriba Pues tengo que construir un techo Esto de aquí se va a ir fuera A veces pasa Y aquí voy a poner yo Otro tejado Que va a quedar muy guay Muy mono Y muy chulo A ver Así Vale Pues así me gusta Así me gusta Querubines míos Una Y dos Muy bien Y esto va a ser De cristal Porque esta casa Más que moderna Que también ¿Vale? Pues va a ser una casa Pues guay No sé Ahí está Vale Que a lo mejor luego Sobra Este Este espacio de aquí Que acabo de hacer Que creo que va a ser De las cosas más fáciles Que vayan a pasar Porque Si aquí hay una puerta Que la por cierto La voy a poner ahora La puerta creo que sea esta Y ya me come mucha cocina ¿Vale? Me come parte de la cocina Pero bueno Esto puede venir hasta aquí No sé Bueno Voy a probarlo ¿Vale? Todas las cosas de la vida Podrías probar Si no nos gusta Estamos en los sim Podemos Podemos borrarlo Que para algo son Nuestros sims Vale Esto Va así fuera Muy bien Esto viene por aquí Y que más Que más Que más Tengo una sensación Como que he hecho cosas Con contenido personalizado Vale Este tendría que ser De cuatro Fuera Ay que me ahogo Vale Aquí va a haber Otro No También de cuatro Así Mirad La cocina La cocina va a ser Muy luminosa ¿Vale? Eso sí Desde ya lo digo Desde ahora mismo Lo voy a decir Y bueno pues Creo que Esta parte Como tal De ventanas ¿Vale? De ventanas Pues ya está ¿Vale? Voy a poner ahí dos ventanitas nuevas Porque ahí no tenía ventana Y ya está Esta parte pues Finiquitada queda Muy bien Edu Perfecto Me alegro que te guste Ahí ya me gusta mucho Vale Aquí ¿Qué podríamos poner aquí? Aquí podríamos poner Pues desde ya lo digo Mmm Vale Una Chimenea Que va a quedar ahí Yo lo pondría Vale Sí ahí Perfecto A ver Más modernita No Vale Yo creo que esa De momento Queda Bien Muy bien Queda Vale Ahora Voy a venirme aquí Voy a coger Suelo Clarito Ya Habrá gente que me dice Que siempre uso el mismo suelo Pa Pa Si es verdad Pero es que es divino Entonces Como es divino A mí me gusta Un montón No lo puedo evitar Vale Y en baños Voy a usar ¿Qué voy a usar yo en los baños? Por Dios Este negro Que me gusta a mí mucho también Eh Y me mola Y lo voy a usar ¿Vale? Así Me gusta Así Queda bien Muy bien Queda muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Por lo que ahora Voy a venirme Por aquí Quiero mirar Esto Bueno Voy a pintar primero la casa ¿De qué color? No lo sé Estoy ahí probando Colores A ver ¿Qué color puedo poner? La verdad que me gustaría Que fuera un color Diferente Atrevido Un color así Mirad Este color Para mí Me parece muy bonito Luego tenemos Otros Pero no No Este me gusta Y se va a quedar Este color de aquí Si es verdad Que aquí En el dormitorio Voy a poner Otro A ver Es que este Ha sido muy marrón Entonces poner Otro marrón O un amarillo A mí no me llama La atención Otro azul Como que no Y aquí tenemos Otros Colores Este es bonito Este sí me gusta Pero para esta habitación Quizás Este ¿Vale? Luego En los baños Voy a usar Este También lo tenemos En color negro Pero bueno No En color negro No me llama Pero este sí Este es bonito Este no es un color No es un color feo Y este hueco De aquí Lo voy a reservar Para la ducha ¿Vale? Por lo que voy a traer La puerta ahí Las puertas A mí las voy a cambiar Ahora que Acabo de ver eso Voy a poner Estas En color negro Sí Voy a quitar Una, dos Y voy a poner Esta aquí Tres ¿Vale? Mirad que puerta Más chula Me encanta esa puerta Y bueno Pues esta parte Ya la tenemos Terminada Y aquí termina Nuestro primer capítulo De hoy De reformas sin fronteras Chicos Así que si os ha gustado Os animo a que le deis Like, favoritos Y os suscribáis Al canal Si no lo sé Y nosotros volvemos El próximo viernes Con un nuevo capítulo De reformas sin fronteras Y empezaremos ya A decorar la parte de dentro Si es que ya veis Que esta casa Se hace en menos y nada Así que chicos Ahora sí me despido Si te haré Sin cero uno Un saludito Y hasta la siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.